Bueno, el barrio en este momento y este mes pasado hay tranquilidad, un poquito de tranquilidad sobre la delincuencia que se estaba presentando. Lo que tenemos inconveniente es con el asunto de acá de una calle inconclusa, la 20B, entre 25, 26 y 27, que estamos bastante preocupados que es una obra de prosperidad social con la vigilancia o interventoría del municipio y estamos mirando que le hace falta un tramo de 20 metros y además hay una placa bastante variada y también unos andenes. Estamos preocupados tanto la comunidad como la Junta Comunal haciéndole llamado al Secretario de Obras porque él nos comentó que las obras comenzarían el 9 de este mes que pasó y hasta la fecha no vemos que han traído ni siquiera un clavo para comenzar de nuevo y estamos bastante preocupados porque puede quedar inconclusa la obra. Por allí hemos trabajado, como tú puedes ver hoy en el parque, logramos participar y salir elegidos, favorecidos con la gobernación del Cesar para retomar y arreglar este parque que hoy puedes ver ya la máquina de ejercicio se va a renovar en su totalidad con el proyecto de la gobernación gracias a esos proyectos que en buena hora la gobernación está trabajando de la mano con la Junta Comunal. Nosotros logramos una pasada arreglar la sede comunal, hoy es una sede digna donde nos reunimos ya, tenemos ahí el grupo de lanza, tenemos muchas calles inconclusas. Otra preocupación que tenemos acá es la alarma y las cámaras comunitarias, que no ha habido poder humano, se habla de que hay un contrato pero aquí no ha llegado el arreglo de estas cámaras, por lo menos esta que está aquí mismo, que no nos presta seguridad en el parque y eso es un problema permanente, las alarmas que tenemos, unas cinco alarmas y ninguna funciona. Alrededor de acá del sector, si se nos presentan los muchachos estos que son consumidores, no deja tener tranquilidad a los habitantes que visitan acá el parque, un llamado para las autoridades porque si vamos a mejorar el parque, que no pase lo que pasó anteriormente y que lo endigajaron en menos de tres meses. Entonces el llamado es para la misma comunidad y las mismas autoridades, más vigilancia, porque aquí funciona una inspección a 24 horas, un centro de conciliación, el colegio, un parque y la misma iglesia que tiene que cerrar sus puertas por la situación que se presenta. Esto es una cuestión muy preocupante para la comunidad. Entonces hemos ido mejorando y esperamos seguir mejorando, pero con el acompañamiento de la comunidad y ustedes los medios de comunicación para que vengan a conocer a las autoridades competentes que tenemos a favor y que tenemos en contra.